Los equipos que tratan de rescatar a un niño de dos años, atrapado desde hace ocho días en un pozo en el sur de España, esperan llegar a él como muy pronto el martes, debido a la terrible dureza del terreno. Desde el sábado, una potente tuneladora está excavando un túnel vertical, paralelo al pozo de 25 centímetros de diámetro en el que cayó el niño, del que no se han obtenido pruebas de vida. Se tarda meses en días y además sin ningún estudio geológico que sustente, porque tampoco ha habido tiempo ni posibilidades. Una vez terminado el conducto de 60 metros, habrá que revestirlo para garantizar la seguridad y que no se desprenda tierra adentro. Solo a partir de ahí podrán bajar mineros especializados en rescates que se encargarán de cavar en horizontal con pico y pala los cuatro metros que separan ese túnel del pozo. Gracias.